Street Chavo, se me chispoteó, presenta Y ahora más otra vez de vuelta, un placer estar con mi compañero Y el podcast GamersonTV, así nos pueden encontrar en las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Youtube, nada más que ahí es GamersonTV Podcast SoundCloud, el audio también, si están haciendo ahí el quehacer En iTunes, que ya Julián nos dice que por favor ya no le tomamos el rating Le está pidiendo encarecidamente que por favor que él tiene gente que mantener Entonces yo creo que a lo mejor lo estamos considerando No prometemos nada Julián, pero... Y pues bueno mi Robert, después del capítulo anterior En el capítulo... En el que fue completamente Show Saiyan y de que no cambio jamás de tema que no fuera Nintendo Ya otra vez tengo que volver a venir aquí a cuadrarlo Desde el principio ya sabíamos que iba a ser de Nintendo Pero bueno, porque nos bajó el rating mi Robert, nos bajó bastante el rating Estamos aplicando las cosas localistas de Nintendo, la metodología de Nintendo Mira Nintendo hace millones, o sea vende millones de Smash Que los compran los millones que tiene Nintendo Pero el chiste es de que no está abarcando otras gentes ¿Ves? Va a tronar, mira como anda doblando ahorita las patitas ¿Para qué queremos colar? Que bueno, sacamos Free to Play Bueno, sacamos DLC Y ahora está el... La Club Nintendo, este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? El programa de recompensas de Club Nintendo No la revista Sí, no la revista La revista ya... Ya peló, pues todo lo que se llama Club Nintendo está pelando Ya había valido, es que... Es que no te dije, pero yo registré el nombre y estoy... A mí ni me gusta Nintendo ¿Qué es eso de Nintendo? Sí, el que no le gusta, eh, aquí es... No, sí, me gusta mucho, pero te digo, sí Creo que de ahí de donde empieza la colección hasta acá No, no, mira, esto es lo de Sega, nada más Fuera del cuadrito de la vergüenza de Sega que tiene aquí Como cuatro juegos de PlayStation Ah, es cierto, tengo un chorro también Todo eso es... Pero sí, no es que Nintendo rifa Nintendo rifa, Nintendo rockea Pero no quiere salir de su... De su... Oyo Es que es como la ideología muy japonesa Sí Así es el... En general la ideología de japonés Mira, ya está mi chiste que había contado ya una vez Que se nos fue de aludar Mira, ¿sabes lo que es esto? Esto es algo que siempre quiso la princesa Que un... Bitch Un cojín de Mario Un cojín de Mario Sí Ah, y bueno, y pues ya tronó ahora sí este... Este sistema de recompensas Que aquí en México pues podíamos cobrar los códigos ¿No? Los códigos haciendo... No vale nada Haciendo transa ahí podías sacar una... O sea, no transa Pues te registrabas con una dirección de Estados Unidos Ahí nada más en la página Y por decir, sacabas el código y lo cambiabas en tu consola Y lo descargabas Mi cuenta embajador del 3DS ¿Qué te digo? Ese sistema así en línea de que también está todavía en pañales O sea Pues sí, es que es la primera vez que apenas están... Y el Wii Están en todo Y el Wii de Baje su canal de Mario Kart para jugar Es que el Wii y el online lo pensaban más como una manera de ver las actualizaciones De ver lo nuevo que venía No tanto como para jugar y para descargar en sí tanto contenido y etcétera Si no era como que la idea básica apenas en el Wii ¿No? Y ahora en Wii U pues ya la están ampliando más Pero sí todavía le falta Le falta bastante Y pues para que cambien de volada todos De los juegos que tengan Viene un papelito que dice Club Nintendo Ahí tiene el código atrás Le ponen esos códigos Y les dan que les dan un poquitillo Ya de poquito a poquito Pues ya Y aprovechan porque yo creo que ahorita van a sacar algo chido ¿No? Sí, para un cierre A lo mejor dan algo ya Como de despedida Supongo que darán ahí a lo mejor un par de Un par de juegos Algún No sé Algún Contenido extra Sí, porque por así creo que cada juego te dan como unos 30 puntos Dependiendo el juego Sí, dependiendo 30, 50 Pero valen como 200 250 Los más nuevos así por ejemplo Si registras tu Mario Kart 8 Si te dan como 50, 60 puntos Pero si te registras un juego por ejemplo de Wii De los pasados Están dando como 15 puntos más o menos Y pues para que se apuren en En descargar sus Sus códigos Para cambiar tan siquiera un jueguito Porque los de Wii lo pueden usar también en el Wii U Sí, en el Wii U nomás te cambias a modo de Wii Y desde ahí entras a la tienda Que ahorita quién sabe si Si vaya a seguir siendo así Porque ya ves que los juegos estos Los que sacaron para Wii Para jugar en Wii U Ya no necesitas meterte No, ya los corres directo Se te pone como un canal ahí en tu cuadro de mosaicos Ahí se crea el mosaico del juego que compraste Y lo cargas directo ya desde el dashboard Ya no tienes que irte a modo Wii para entrar al juego Ya como que lo emula ya directamente El Wii U ya viene emulado directo Para no tener que cambiar de modo Porque en realidad lo que hacía tu Wii U Es que lo reseteabas Y se convertía en un Wii O sea, se bajaba la frecuencia del procesador Y el pad podías usar Ajá, sí, sí, de hecho Se apagaba Sí, bueno, podías verlo Podías ver la imagen en el pad Pero ya no funcionaba la función touch Se convertía como en una pantalla nada más Y ahí podías usar el Wiimote Con la cámara Pero está chido, ¿no? Porque era como emulado el Wii De hecho se convertía literalmente por hardware en un Wii Porque bajaba toda la frecuencia y todo Y funcionaba el procesador a la frecuencia Sí, lo bajan, ¿no? Porque todavía no quitan esa función de la consola virtual Sí, y este Se me hace que de rato me van a quitar Pues a lo mejor puede ser Pero no creo porque sí venden bastante ahí O hay muchos que tenían Wii Y que tienen muchas cosas Y pasaron sus cosas Y lo tienen todo a Wii Sí, va a ser mucho real De hecho Nintendo lo hizo con esa intención Como de que miren Para que no batallen Aquí está el modo Wii Y en el modo Wii Hagan lo que quieran Porque está de hecho Está atrás como de una Tiene una pared ahí De En el BIOS Que divide lo que es la función de Wii Y la función de Wii U Entonces todo lo que tú hagas en Wii Por eso lo puedes meter el mod Y le puedes meter el hombro y todo Y no pasa nada Porque está muy Está muy aislado Sí, ya lo pusieron Fue como un regalito Que ni creaselos Los de PSP Sí sacaron ahorita una última Ah, una última actualización ¿Y para qué? Pero en Japón Pero en Japón Que van a salir dos juegos De PSP en Japón Es que ahí sí siguen saliendo Ahí en Japón Sí, no los olvidan Sí, ahí ya les dan más tiempo Pero pues a ver Si llegan acá a América Depende si sale acá La actualización Y los juegos Pues ahí ya Ya lo podrán actualizar Oye, por cierto Te mandaron regañar Bueno, ahí en los comentarios Del video anterior No regañan No es cierto Es este Mr. Punk Este chavo El de Baja California El que también tiene su canal Para que se suscriban a su canal Y dice Ah, que no O sea, que le agrada mucho Nuestro podcast Pero sí Nos dijo A los dos Y dice Oye, es de eso que dice Saya De que no va a haber ningún exclusivo Por el momento Para el New 3DS Sí es cierto El ¿Cómo se llama? El Xenoblade El que había salido para Wii Lo van a sacar para el 3DS ¿Es exclusivo? Sí Sí, ese va a ser exclusivo O sea, nada más No va a funcionarte En el 3DS normal No sabía que ser Sí Y a mí se me había pasado Si ayer es que siempre pensábamos En el nuevo Sí En el de Wii U ya Más que nada Yo estaba pensando En los nuevos juegos Que iban a usar Que era este El Monster Hunter El Majora Que yo también Ya te había preguntado Oye, es Monster Hunter No, si también se puede Y no me acordaba Que bueno Sí Igual Y es que no creo que Muchas Pues imagínate Va a ser el exclusivo Sí, ahorita no Como que ahorita No les conviene Tanto, tanto Los que no lo pudieron Conseguir en el Wii Porque luego después Esos El Xenoblade Del The Last Story Estuvo bien difícil Ya después de encontrarlo Estuvo bien difícil Conseguirlos en el Wii Porque es de los mismos cuates De los del Final Fantasy Sí, son de Square Pero bueno El Xenoblade Creo que no Creo que es de otro estudio Pero The Last Story Sí es de Square Pero bueno Si tienen ahí Modificado su Wii Si tienen ahí El programita Que los modifica Para que corran Sus juegos Desde la USB Desde el disco duro Pues nomás Se bajan la imagen Y ya los pueden jugar Pero sí Si lo quieren conseguir En físico Está bastante canijo Encontrar esos dos Y si los hallan Pues les va a salir caro Así que este Pues es mejor Meterle tu crack A tu Wii Y jugar todos los juegos Que quieras Sí, porque imagínate Bueno, te ahorra 150 pesos Que te venden Un juego Sí, sí Y esos Por ejemplo Esos en particular Si los consigues No los consigues Por menos de unos 600, 700 pesos Porque son raros Son caritos Entonces este Pues mejor Lo consigues ahí Este virtual Lo pones Y listo Ya lo pones Porque están muy buenos Los dos El Last Story Y el Senador Están muy buenos Y qué más A ver qué hubo La semana pasada Así como Nintendo Sacó su El Direct La antepasada Ya ves que De eso ya hablamos Sí Este, también Estos los de Microsoft Anduvieron haciendo algo No, a ver Cuéntalos Pues ahora los de Microsoft Pues que andan ahí Ya ves que Sacan puras cochinadas Los No, 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 no No, no, no Vienen videos O sea, no Vienen con su Windows 10 A ver El 7 ya Con que tengan el 7 ¿Por qué sacan más? El 9 se lo brincaron Porque muchas librerías Las tenían con porcibios Sí, por un código Que tiene interno Ahí tiene Blablabla Entonces que se Que, que, que Pero pues a ver flojos Que se pueden Para ser flojos Sí, porque van a decir No, si no Vamos a tener que Andarle moviendo A todo eso Que reprogramen Todas sus librerías A ver No, pero Hicieron Hicieron una conferencia Donde dijeron No, pues ya va a estar Este El Windows 10 Dijeron que va a ser La mejor plataforma Para jugar los juegos Se supone que el bueno Era el 9 Como se lo brincaron A ver si no No salen con otros Pero que sí Este Windows si tiene Como ventaja No sobre Mac Y sobre Linux Porque Yo por eso no me gusta Linux tanto Me gusta en todo Menos de que no puedo Jugar Windows Sí, porque es La compatibilidad Simplemente O sea Todo lo que sale Al mercado Este Siempre La primer plataforma En la que piensa Un desarrollador Cuando saca Un programa De computadora Pues para Windows ¿Por qué? Porque pues es el más popular Casi todo el mundo Tiene Windows Ay mira Ya va a tener también Ese El Zairi Que el Zairi Windows es Cortana Le van a meter Cortana Y mira Busca en Google ¿Quién sabe qué? Busca en Google Perros Sí Ya van a salir Ahí las cosas Sí, ya le integraron A Cortana Y Project Spartan Creo que es también Otro componente Sí Le pusieron ahí De nombre Código O sea ya Está aquí Sí Pues pobrecitos Es como si Nintendo Sacara algo De Mario Es que es el único Que tienen Como el chip Mario El chip Mario Que yo te pregunté A ese le pusieron Un chip Mario Ese era el El chip FX El chip FX Ese se llamaba Chip Mario Originalmente se llamaba Chip Mario Y pues ya sacaron esto Que también Este una de las cosas Que dijo este Phil Spencer Que ya ves que llegó Con su playerita De Battle Talks Con su playerita Ahí Harpeando Nada más Como este Como se llama Kojima Que me dijo Ay mira Todos le pusieron atención Porque llevó su playerita Yo también me voy a poner Una de Battle Talks Y al pendiente Porque de seguro Esta semana sale Phil Spencer Con Sasha Gray Pero que no la cajeteen Que no la cajeteen Como Kojima Combiándole va a salir También con alguna actriz Porno No pero te digo No pero te digo Que no la cajeteen Con Battle Talks Es que yo soy bien amante De las cosas De Rare Glass Pero por decir Los Battle Talks Killer Instinct Ya es por eso estoy Con los condenados Cuando Rare era bueno Si cuando Rare era bueno Que ya ni ahorita Ya ni están los hermanos Estos Los 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 Mira contoso Contoso Y este Y bueno Que ya vas a poder También Streamear tus juegos O sea Tu compu Ya va a funcionar Como si fuera tu Vita Que eso Que originales Ojalá O sea Pero eso está chido Eso está chido Ojalá tu juego remoto A una Surface A un Porque por decir En la sala Está tu Xbox Y aquí estás En tu cuarto Y dices No me dejan jugar Bueno pues Nada más activo Yo nunca he probado Que tal funciona En Play 4 Bien Si Es muy bueno Así ya secas Como que Si se cae un poco El frame Te digo Es que esas cosas No están pensadas Para eso Como ya lo habíamos dicho El Pad El del Wii U Si Ahí está integrado Se me hace una moda Eso que Ay le ponemos pantallita Eso también se me hizo una moda Pero bueno Órale Que Nintendo dijo No pues es para El streaming Que no necesito Ese pad Si lo hicieron Pensado Para eso Si se está integrado De hecho Es para el Vita Que después lo adaptaron Ahorita como tratan De también Este Ah mira es el navegador Con las tablets Con la Surface De Microsoft Que nada que ver Con una consola De juego Pero ahora También vas a poder Con las tablets Si te vas a poder hacer eso A la PC Entonces pues si En Vita Pues si Corre bien Pero si se te cae un poco El frame rate Y como que a veces Si se siente Como el Vita Tiene un botón menos Te faltan dos botones Si te faltan dos botones ¿Cómo le haces con el botón de menos? Pues ahí este Pues ahí te lo emula Dentro del software Lo puedes usar con el A veces con el touch De atrás del Vita Este O te crea un botón Acá en la pantalla En fin No sé Ahí tiene Y luego el Vita Tampoco Tampoco le puedes presionar Los sticks No se presionan Como en el Play 4 De verdad Ahí te faltan Otros dos botones Te faltan otros dos botones Entonces pues Eso se emulan Ahí con el touch Con la función Del touch Ya ves que atrás Trae el panel táctil El Vita Entonces ahí Te emula Algunas de esas funciones Pero Si no está tan Tan bien Implementado Y como decíamos Por ejemplo En el Wii U La ventaja es que En sí La pantalla Es el control del juego Entonces ahí no tienes Ningún Ningún problema Y responde perfectamente Bien en tu pantalla El juego Que bueno Porque está así Medio bromozón Pero a mi se me hace Muy bueno Muy bueno Para estar jugando Lo único que a lo mejor Le hubiéramos podido Pedir un poquitito Más de definición De la pantalla ¿Esa cuánto es la resolución? No sé Pero no llega al HD No es HD De la pantallita Entonces a lo mejor Con ponerle una HD Ya se hubiera visto Un poquito Que se ve bien Que se ve bien Yo no he visto Así que diga Ay que se ve bien Se ve bonito Pero Como el Mortal Kombat de Vita ¿No has jugado un Mortal Kombat de Vita? Deberías de ponerlo Porque lo vas a ver Todo borroso O sea Como que no explotaron Como que no se hicieron Un porto Del 3 al Vita Sí Pero o sea Ni siquiera El de El bueno Ah si Hay uno chafón Y se ve todo borroso No se ve como Marvel vs Capcom Que se ve muy muy bonito Y pues bueno Ahí dentro de esas funciones Del juego remoto Es lo que va a incluir ahora Para el Windows 10 Ahí la conectividad Se me hace que ahora Si van a enlazar Los El live Eh si Vas a ver que si va a haber Algunas cosillas Ya van a sacar para compu Por ahí comentaron Porque te acuerdas que ya lo habían tratado de hacer Con los teléfonos Cuando sacaron lo del mobile Cuando sacaron eso Pero Pero ahora si ya comentaron Creo que de hecho Ahí en la misma conferencia Que era posible ahora si el live para PC Este lo que muchos este pues como que no les gustó que dijeran Oye pero si me vas a meter live en PC con los juegos de Microsoft Con lo que salga Este entonces también me voy a tener que pagar Te iba a decir que regalen Minecraft pero no si es un militario Es que te digo Yo digo porque se esta en todas las plataformas Si Si ahorita van a Las de Microsoft Van a sacarle lo que puedan Eh Y te digo entonces este Pues si parece que viene live para PC Que ahí dijeron que no Que iban a respetar Que lo del juego en PC Era juego gratis Que no te iban a estar cobrando membresía por jugar Pero Bueno vamos a ver como lo A ver como lo manejan Si pero te digo para que Si yo tampoco le veo tanto objetivo en PC No se Es que hay que ver también O sea que forma le van a dar Y todo eso Pues si No se que beneficios te vaya A aportar tenerlo en la PC Porque pues bueno En tu consola Pues tienes ahí Este Te iba a decir Pues que saquen un issue fanbikes Pues ya lo dijimos En el programa anterior Que ya amenazaron Este No se Supo que a lo mejor lo van a manejar Como también para servidores en línea Para los juegos de PC De Microsoft En fin A ver que A ver que se les ocurra Pero Pues si Y también este Dentro de eso Pues nos presentaron Otra buena tecnología Por ahí Este Otra buena Si bien que le andabas tirando Esa no la sacamos Pero no está No porque yo se No te acuerdas Sabes que ellos Como con proyectores Pero es que Se ni siquiera habían dicho Ah esto es lo que vamos a sacar No ellos Nada más habían comentado Antes O sea antes de ahorita Lo que van a presentar Este Habían presentado Como proyectores Estar Cambiando tu cuarto Cambiando tu cuarto Si pero dijeron No pues Eso si se veía muy bien Y ya todos empezaron a trollearlo Pero ahorita Que nos presentaron Mi Robert Pues para variar Y este Totalmente innovador También Y que nadie Y que nadie se le hubiera ocurrido En estas épocas Unos visores No de realidad virtual De realidad aumentada De realidad aumentada Que eso está más chido Que es diferente O sea eso si se me hace más chido Porque mira Por decir Yo estar aquí con mis lentes Y por decir Que me salga aquí un mono Y yo estarle pegando O algo Se me hace más divertido Seguirte viendo Estar viendo tu reacción Que estar así Por decir ¿Cómo se dice? Aislado Estar aislado totalmente Y tú pues Vamos me estás viendo Ahí como menso Que me estoy moviendo Básicamente esto es lo que tienes O sea Lo que tú ves El visor Te le proyecta algo Por ejemplo Vamos a decir algo Tú estás viendo un programa De televisión Y con el visor A lo mejor Sobre el programa Te aparecen como anotaciones Que están recibiendo En línea De ese mismo programa Y a lo mejor Te sale algún comentario Ahí sobre el programa Que tú puedes interactuar Y todo eso Es más o menos Como lo que Lo que están haciendo Con Google Glass Más o menos Que es este Ese tipo de De cosas Como de no dejar De ver la realidad Y tener como Tener como tu hood Aquí Pero los de Google Glass Son los que ya habían repartido Unos ¿no? Sí ya habían repartido Creo que no No saben todavía Cuando van a sacarlo Porque los que mandaron No pudieron hacer El software Bla 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 Sí están ahí todavía Entre veremos Pero bueno Esta es la idea Como que un visor De realidad aumentada Por decir que tú Vas a tu A tu refrigerador Y con el refrigerador Se conecta tu visor Y entonces recibe La señal del refrigerador Y a lo mejor De ahí te descarga La lista de cosas Que necesitas Para comprar Y te aparece aquí En el visor Cosas así Ya así como Muy futurista Pero yo creo Que todavía Para lo que están Ellos diciendo Que puede hacer Y lo que en realidad Va a hacer Yo creo que también Como que no la pintan Muy bonito Y de hecho Creo que por ahí Alguien ya les había hecho Ahí ya les había hecho Un comentario al respecto ¿No? Por ahí teníamos una nota Este Peter Molyneux Peter Molyneux Que es este chava El creador de Fable Los de Fable Sí, el que creo De los de Fable Que dijo que no anden Haciendo lo mismo Porque ya ven con Kinect Que hasta nos mostraron Un niño, ¿no? Salía un niño Y platicabas con él Y quién sabe qué Te parabas enfrente del Kinect Y según la ropa que traías Vestía tu avatar Y cosas así Y te escaneaban O sea, cosas así Súper fregonas Que jamás Ni ahorita Con Kinect 2 Se ha podido hacer Y con el del One Lo pueden hacer todavía Ya ahorita ponle ya Cosas así de detección Es un poco mejor Este ya te detecta los dados Pero todavía no llega A lo que mostraron Como en los de NBA Que podías escanear ya En los de lucha En el NBA Que podías escanear Pero todavía no llega Todavía no Ya ves los mutantes Que empezaron a salir Porque se les movía Todo raro Es que es como un escáner O sea, mueve un escáner Cuando estás escaneando Se te mueve Todo gacho Sí, entonces eso fue lo que Lo que ya les dijo Ahí el buen Peter Molyneux Que no manchen En serio O sea, que le bajen La espuma al chocolate Pero el que El que ya ni está En Microsoft Creo Pues a lo mejor Nomás fue de ardido Sí, nomás de ardido Pero no, o sea Si tiene razón también Porque es lo que te he dicho Yo siempre de Microsoft Que a Microsoft Le encanta Maquillar Y vender este Vender este espejitos Y cristales brillantes Presentar su Windows Vista Y que le salga pantalla azul Cuando presentaron el Millennium Bill Gates ahí picándole Pero así varios No, o sea, varios Creo que también en Vista En el Vista También se le crasheó Se le crasheó También en el Millennium Y en el Vista Se le crashearon Allá Bill Gates Cuando estaba con los del Millennium Se le crashearon Siete de las ocho computadoras Que tenía ahí Y fue el peor oso O también cuando presentaron El One Creo que lo hicieron En computadoras ¿No te acuerdas? Sí, los juegos Estaban corriendo En un... ¡Los freutes! Estaban corriendo En una estación De computadora Que tenían ahí abajo En el E3 Ahí abajo en la pantalla Porque todavía no tenían El hardware del One hecho Entonces estaban emulando El hardware del One En una computadora Según ellos Pero es obvio Que le subían ahí Para que se viera más bonito ¿No? En fin, pero bueno A ver qué tal queda Esa tecnología Pues a ver si no Si no salen con lo mismo Otra vez de que te prometen Algo así súper fregón Y a la mera hora Salen con una... Es que yo digo Que esa tecnología Lo que yo te comentaba O sea, sí se puede hacer Todo eso Y se ve así fregonesísimo De hecho ya existen Incluso la NASA Tiene ese tipo de software Y todo Pero pues obviamente Son equipos que valen Cientos de miles de dólares Y no te van a... Porque saben dónde En lo de los aviones, ¿no? Sí En los aviones También en los casas de guerra Los casas de guerra El piloto de guerra Los casas Los F-22 Los... Por ejemplo El cristal del casco Del piloto De los F-22 Tienes eso Es realidad aumentada Aquí te aparece Que les ponen Sus audífonos Con F-22 No, con la escuela de F-22 Los delitos Es que eso decían Que eso les ponían Ahora que fue la... Esta guerra ¿Cómo fue la de los... El Golfo? Sí, en el Golfo Sí, que así los mandaban Y que... O sea, pero ellos así Bien quitados de la pena Y matando Sí, para que no se clavaran mucho en eso Sí, pero así ya desde hace bastante tiempo que se tiene esa tecnología Eso existe, pero es algo muy caro Entonces, o sea, yo creo que Microsoft apenas va a sacar algo Y no creo que vaya a salir así rápido Como para el año que entra O sea, eso... Eso yo todavía le doy unos 3 o 4 años por lo menos Para que... Para que salga Y no va a estar así tan tan genial Como... Como viene ahí Como lo... Como lo enseñan Pero bueno ¿Qué más tenemos por ahí, mi estimado Dani? Pues mira, ahorita lo que te decía Que qué engancho sería estar aislado Ajá Pero imagínate qué tal si estuvieras aislado con Gina Jameson Ay, yo ya diciendo unas... Pornstars bien viejitas ¿Cuál es nueva? Gina Jameson Gina Jameson Olvídenlo, olvídenlo Este... Casi se va con... Este... Sasha Gray Con Sasha Gray Con Sasha Gray Imagínate, pues... Estos cuatro, los de Complex Con Alexis Texas Alexis Texas Sí Claro que... Gina Jameson Bueno, Maribel Guardia Pues se pusieron a ver Cómo reaccionaba la gente O sea, cómo les van quedando Estos los del... Los del Oculus Rift El Oculus Rift A ver si les está dando Esa sensación Pero a chavos y a chavas Les... Les hicieron la... Esta prueba Y no, pues se hace cuenta Que les ponen Y... Pero les pusieron... Les pusieron películas porquis Y les pusieron porno Y un marecito Mira, y ese sabe Que está tentando No todavía nada Algo... Algo quería Mira, ea, ea Need for Speed World Yeah Es el Need for Speed Fuck Wanted Fuck Wanted Need for Speed Fuck Wanted Mira, órale No, pero mira Si te fijas O sea... Venga, Chipacán Es un movimiento de mano Pero es que lo chido Mira, es de que están Están volteando Y ellos ahí dicen No, es que eso está muy chido Porque volteado para arriba Veía techo Volteado para abajo Y ya... Bájate Mario No, o sea Para que no estorbe A la cámara Sí, sí, claro Chihuahua No, pues si a poco No sería bueno No, te pierdas Unas pruebas de eso Sí, yo Changos y gorilas Yo me ofrezco de voluntario Para hacer un test subject Y esos de complex ¿De dónde serán? Porque esos Esas las El que ponen ahí Es porno español Ah, no son europeos Sí, sí, sí Sí, no sé Qué bien sabe Aquí Si nada más se ve Una puntita Y no se ve La orillita de arriba Y dice Ah, mira Este es el capítulo Tal, de tal, de tal De la trilogía De Nacho Vidal Sí, seguramente Ya se los tiene Y este No, pues sí Mi Robert Creo que alguien Aquí tiene mucho Tiempo libre En las tardes Este Qué mal, mi Robert Ah, bueno Y pues siguiendo En el finísimo tema Que estamos ocupando ¿Verdad? Este Pues por ahí También para la banda Freaky No crean que nos olvidan Los de la industria porno Y pues ya viene La versión de Mirror's Edge Pero Triple H Ah, yo pensé Que de hora de aventura No Es que todavía No hayan uno Que tenga los brazos De Jake Para igualarse Entonces Pero de Mirror's Edge ¿Qué? O sea Es que era muy buen juego Fue el que Fue introduciendo Lo del parkour A los FPS Pero pues Se hubieran sacado Algo más chido ¿No? Sí, algo como Porquerión Mira, ahorita vamos a poner ahí Una Porquerión Breve reseña Aquí es de De Tardes de Vicio Adiós De la página De Tardes de Vicio Mira El Mario Que es Ron Jeremy Adiós El famosísimo actor Famosísimo Sí Para la gente A ver, vamos a ver Unos títulos De las De las Ya nos van a censurar Aquí este Nosotros Es que nosotros Siempre le ponemos Cuando nos reclaman Que es Informativo 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 A ver, mira Aquí está Super Horn Brothers Super Horn Brothers Mario Es que ha de ser Como de la De la chahua Que yo creo Hasta parece La película De la de Mario La original La de Nintendo Sí, la original Ya de por sí parecía Porque ese era el Bowser Sí, sí Ya parecía medio Medio porco En la verdad Vamos a ver Nada más le damos A poner las Las portaditas En la crángel En la verdad No sale nada No sale nada No sale Jewel Raiders Jewel Raiders Jewel Raiders Que ese es como Tomb Raider, ¿no? Sí, Jewel Raiders Sí, quisiera ver A Lara Croft Angelina Angelina Ya está muy fea No, yo sí Final Fuck Final Fuck X Para los que no les gustó La versión X Del Final Fantasy Bueno, aquí hay Una alternativa más Mira, hasta el Brain Training Para el Brain Training Del jueguito El del DS Ya tiene El del DS Bueno, pues no se ve nada Y ya ves por qué Anduvo escaseando El Amiibo De la Wizard Trainer Mira, por esta película Por esta película Geki Fit Le traía recuerdos A la banda Geek Ay Dios, mira Tanta flexibilidad Grand The Final Bueno, ese ya Que hay también un Ya te había dicho El Call of Body El Call of Body Con Alexis Y Kasami Que ese es como Kazumi De Letter Alive Para que estén Bien informados Lo hacemos Para que estén Bien informados De todo Para los que no tienen Planes este fin de semana Bueno, pues ya Tienen algo Ya tienen que buscarle Algo en que entretener Y qué más De una novia tuya Ya platicamos De mi novia Alexis Texas Ahora una de las tuyas Sí, aquí viene mi novia Mila Jovovich Que bueno Ya está Ya está medio pasadona Pero sí, sí Todavía aguanta Todavía aguanta Este Pues ya parece que Que ya estaba casado Con un director, ¿no? Sí, parece que sí Este No sé Después de que la dejé Creo que se tiró Pues con el director este El de El del quinto elemento Sí, te vas Que ella era como Este Tim Burton Y su vieja Ya ves la ¿Cómo se llama? La que sale siempre ahí De bruja La que era en Harry Potter La La bruja Bueno, a ver Síguenos platicando De Mila Jovovich Sí, es que después de que la dejé Se tiró un poco al vicio Entonces creo que se fue Tonde fue Pues flaquita siempre ha estado Sí, sí Este Bueno, ahora parece que ya Iniciaron las grabaciones O están por iniciarlas Grabaciones del capítulo final De Resident Evil Y ahora Qué bueno Qué bueno Porque como que Desde la 3 La 3 La 3 se fue No, fíjate que la 3 todavía Bueno La 3 es la de los cuervitos Sí Era el desierto Sí, la Annihilation Sí Fue la Extinction Sí Algo así Pero es donde sale esta Una La güerita Sale Claire Que es Claire Ahí empezó Empezó Todavía estaba de desierto Pero empezó Ya apuntaba para abajo Sí, ya Ya la siguiente Le dijeron al director De Lola La trailera Oye, esas son las que siguen Sí, ya Era, plano Nomás falta que ser A los hermanos Almada Ahí en alguna escena Sí Y por lo que se había retrasado La filmación Es porque Está embarazada Sí, estaba a punto Y se puso ahorita A hacer ejercicio Para Porque pues Como el papel es así Muy demandante físicamente Pues Tenía que guardar Su debida cuarentena Y ponerse Y ponerse en forma Para Qué bueno que ya terminen O sea que ya le den Sí, ya 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 la estaban estirando Mucho O sea Porque es como Spin-off ¿No? O sea Ni siquiera De hecho El personaje de Alice Ni siquiera existe Este En la En la Historia Si es un spin-off Con cameos De personajes Porque también creo que En la anterior Salía el lío ¿No? Creo que Con un menso Con el Copete así Sí, sale No sé De hecho la última No la vi La primera pasada No la vi Que todos los personajes De las otras películas Ay, bien Spoiler De otras películas Que eran clones O quién sabe O sea De todos De todos De Carlos Los Oliveira Y de Sí, no Sí, porque Mentieron Bueno, ya No hay que quemarles más Más Que más No, ya no se puede Ya Pero bueno Sí, ya Ya era hora Que dejaran descansar Eso Yo digo Lo mismo de los juegos Ya, ya Este Mejor saquen Un buen remake De los anteriores Sí, ya no saquen Mario, chihuahua Ya no saquen Otro Resident Evil 6 Sí, no Se aventaron Ahí Star Fox Y ahora Y ahora Que Star Fox Ah, pero Star Fox Es bueno De hecho Es cierto Es lo que también Estábamos comentando De que lo tienen bien Consentido a ese Miyamoto ¿Por qué será? Pues claro Claro Pues es el chidillo Y pues hace que se sostengan Pero por decir Star Fox No vende tanto Es lo malo Y lo injusto Yo no es porque O sea No lo digo Por tirarle Este Yo soy fanboy De los videojuegos No para tirarle Sí, miren Mi Mario Pero Es que es muy injusto Porque Metacritic No te has metido Nunca a Metacritic Mario Que es el Es donde tú das tu opinión Y haces tus ¿Cómo se llama? Tu Evalúas tu juego Según lo tuyo Sí Y haz de cuenta Sacan como un promedio En ese Metacritic Y también el de los críticos Y eso está muy bueno Porque es real Porque a veces la prensa O sea Por decir Se dejan llevar Con Infinity Sí, te dan dos scores El de la prensa El de los sitios El de los expertos Y el del público Y el tuyo Y es muy bueno Y por decir Hay Bayonetta con 9.1 Y son promedios Con 8.9 O sea Muchos buenos juegos Y que no le puede A Nintendo bien Pero Le está Te dices Vende millones Pero vende los millones De las consolas Que tiene vendidas Para los millones De fans que tiene El chiste es De que no está agarrando Más público Y hay Y ahí en Metacritic La mayoría de los juegos Mejor calificados Son los de Nintendo Casi todos los juegos De Nintendo Están arriba del 85 Y es que son buenos juegos Son los que nos han dado Exclusivas De juegos Que no vas a poder jugar En la computadora Que son juegos divertidos Este Toad Es muy divertido Pero no va a vender tanto Sí, porque no es un personaje Tan Llamativo La gente Lo que decíamos La gente de Nintendo Lo que quiere es eso Comprar Mario Comprar Zelda Estaba viendo Comprar Pokémon Por ahí De ventas En donde comentaban Esto de lo injusto Que es con Nintendo Y que dicen No, porque ahorita En diciembre Las ventas estuvieron Que 4 millones 4 mil O quien sabe Cuantas unidades 4 mil unidades Este, para Para Sony 2 mil para Xbox Y mil y tantas Para Wii U Pero es que Es lo que ya decíamos También Como la ha cajeteado El Wii Desde el inicio Con la mercadotecnia Con todo Lo marcaron Y ahorita Por mucho De que ya Le están echando Ganas Y que ya Arreglaron Que no había Buenos Juegos Llamativos Para la consola En fin Todo eso Pero pues Si como que La gente Ya se quedó Mucho Con esa idea Y es que ya va Para el tercer año Del inicio O sea Que digan Pues mi Dios Quien sabe que tanto Y quien sabe Pues si Pero ya Va el tercer año Si ya va para el tercer año Y este Y pues será yo De hecho Este si Yo creo que No tarda Nintendo Por ahí En revelar Una nueva Una nueva consola Pero Yo creo que Primero va a ser Portátil Y que ya Lo último No va a estar Exprimiendo Con este New 3DS Ya es el último Estirón Del 3D Para la que sigue Porque A veces que De las portátiles Pues está Del guardadito Que le dejó El Wii Porque el Wii El boom que fue Si ahí tuvo mucho éxito Y fue eso Porque en realidad El Wii lo enfocaron Mucho Al mercado casual A los juegos Así como Familiares Para pasar el rato Este jueguito Es que te digo El Wii Cualquiera Se interesaba así O sea Pasaba todo el tiempo Era así para eso Para los caballos ¿Qué está haciendo? Está chistoso O sea también O sea De hardcore gamers Así Ah ¿Qué está haciendo? Sí Yo a mí en lo personal Fíjense que el Wii No me encanta Pero también ¿Cómo descuidó ¿Cómo descuidó Nintendo A muchos públicos? Sí También Porque para ahí ¿Cómo se llamaba El de espadas El de Wii? El de que es Un chavo de lentes No me acuerdo Que es así Para grandes Es que toca de Wii Casi yo no El Macworld Que ese es como Si estuvieras jugando Un juego de Sin City Que es de Sega También O sea Hay muchas cosas Muy buenas Joyas De que Cualquiera Podía agarrar También el Wii Y ahorita Ya no Y ahorita Lo hizo Muy para los fans Sí Se regresó Al Ahora sí Que a su mercado De siempre Y dejó fuera Toda esa gente Que había Y por decir Un chavo de Seis años Un chavito De seis años Un chavo De doce años Este Pues a lo mejor En la casa Ay que Grand Theft Auto En la casa En la escuela Sus compañeros No que Grand Theft Auto Y que no Que Call of Duty Y que no Que Minecraft Y no que otros Que Mario O sea a lo mejor Platican de esas cuatro cosas Y lo que más Lo atrapan Son las otras consolas Sí Es que es lo malo Convivir Con las cosas Lo que sea Bueno Una cosa Es lo que sea bueno Y otra cosa Es lo comercial Y es lo comercial Y es lo malo Que bueno Que Nintendo Lo está haciendo Pero pues Ojalá que sí Sí Porque ahorita Lo que tiene Nintendo Es que es bueno Pero no es comercial No está sacando No está sacando cosas Que lo pongan Así en el mercado Fuerte Para competir Pero pues sí Es lo que Es lo que le hace falta Un poquito Entonces Yo siento que sí A lo mejor Por ahí en un par de años Ya este Va a anunciar Que ya viene La siguiente consola Y yo le calculo Que como para el 2018 A lo mejor Ya está estrenando Ahora que estamos Estamos en 2015 Sí Yo creo que el año Que entra va a anunciar algo 2016 El año que entra va a anunciar algo Y como para el 2018 Hasta en L3 Vas a ver Porque ya es que puso unos avisos De que se solicitaba gente Que supiera Sí Y habíamos dicho De que Ah ya estamos trabajando En otra consola Sí Pero yo digo Que va a ser primero Una portátil La portátil es Va a ir por los dos Va a ir por los dos proyectos Porque imagínate Que le hubiera costado Bueno no Pero si estuviera batallando Igual que el Vita Que dijéramos Que con el 3DS Controlaras el Wii U Sí Ahí estaría O sea hubiera estado chido Pero también difícil Sí Pero por qué no Este new 3DS Que lo hubieran hecho Ya pensado para eso Sí Y que ya no gastaras Ya no gastaras Cuando compras tu Wii U Que lo compras con tu control Con el Pro Sí Y que con el 3DS Usaras lo mismo Como el Touch Que en sí es la misma función Pero Pues era lo que decíamos Pero pues bueno Ya sabes que Era lo que Lo que por ahí comentaba Un Comentaba un ejecutivo Que había trabajado En Nintendo Que lo entrevistaron Que en sí Ahora sí que Los accionistas De Nintendo El grupo de accionistas No tanto este Iwata Que es el presidente Ni Reggie Que es el presidente De Estados Unidos Sino el grupo Que de verdad Controla lo que es Nintendo Que son los accionistas Este Que son demasiado Cerrados Mira la cajetita Mira esta Esta la que tengo La de Mario Esta me la regaló Un cuate No es que Pues él es de mucha lana Y se va A Las Vegas A Disneyland Y bla 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 Y fue a Nueva York Pero ahí hay una tienda En la World Store Y mira Esta me la trajo Y esta me la compró Ahí Pero por qué Aquí en Latinoamérica Y la lagunilla Y la lagunilla Las calcinas Y esta me la trajo Me trajo Esta y una cremita Y me dice La cremita era Para blanquear la piel No una Una de color cremita No cremita Sí Porque no me dejan No me dejan pasar Y una cremita Para blanquear la piel Y bueno mi bebé Pues ya nos vamos Ya nos vamos Pues nos vamos Quería poner los comentarios Pero a ver Espérame A ver Pues ponlos ahí Sí déjame Porque no digan Que no les hacemos casos Los que tenemos también En nuestros En nuestros videos No Ay chico No es que no sé Mi canal Ah pues que en eso estoy Él lo acaba de admitir públicamente Sí no Si ha dicho Y cuando estoy por acá No es porque Así Ay no le quiero hacer caso a Zaya Ya me han dicho Ey no ves a la cámara Ey no pelas a Zaya Me regañan Te defienden Tus fans Tú que sangrón Que eres Tú tan sangrón Que eres La gente sabe Lo que es de calidad Ah mira El punk Omar Mr. Punk Omar Yo siempre le digo Mr. Punk Si no A Mr. Punk Omar Ya le Ya hicimos su comentario De que nos Nos corrigió Y mira Nada más que aquí Nos les habíamos mandado Mandado los saludos Ah mira Los de Retrus Gamer Los de Retrus Gamer Los de Retrus Gamer También Sí nos mandaron Que dice Ah Es que ya ves que estábamos otra vez comentando El programa anterior Si esos de Retrus Gamer También búsquenlos También hacen así Sus podcast Sus reseñas Lo que me gusta de ellos Es de que hacen Reseñas de juegos De maquinitas Oye ya hay que hacer un gameplay Díganos también De que juego quieren gameplay ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos Pac-Man Mrs. Pac-Man Sí también vamos a jugar Hay que jugar uno De Super De Nintendo Retro Tenemos Pong Tenemos Pong Y mira Y mira esos Incercos Porque Vientos Mi Robert Vientos Mi Robert Ni siquiera viene Axie Ah mira Pero Manuel Guajardo Dice Axie Tal vez no me recuerdes Por películas Pero yo hice Ah es que nos aportaron Unos juegos de Genesis Que se los agandalló Todos No Fueron un chorro Y también nos dieron cajitas Mira a ver Los voy a poner Se los agandalló Todos No me dieron ni uno Oigan Oigan Me dijeron Axie Es el que si le gustan Más cosas Que no sean Nintendo Y dije Sí claro Sí claro Mira ¿Cómo ves mi Robert? Y fue este Manuel Manuel Guajardo Muchas gracias No de todos Ya saben que esto Es por aquí Para la colección También Se aceptan donaciones Y tienen un ropero Más grande Para ya ir cambiando El set Porque Todo lo de Nintendo Échenlo para acá Sí lo de Nintendo Échenselo a Axie Y mira mi Robert Y lo de Sega también Y lo de Sony Y lo de Xbox Se lo dejaron Ya nos vamos rápido Mira Vamos a regalar algo De acá de la Colección Vamos a regalarles este ¿Qué te parece? Una película porno Sí es una película porno De Street Fighter ¿Qué te parece? Si la regalamos Mira Por la cara Ahí está Ahí la está Y este Vamos a regalarla Pero Este A los que sean fans de Street ¿Qué te parece? Que nos mencionen Fechas de nacimiento De todos los Personajes Nombres No hombre Pero en el Twister O allí en el canal Sí pero a los que estén suscritos Sí que estén suscritos Que le den like Y compartan Porque fíjate Muchos pobres masoquistas Ahí nos hacen caso Se suscriben Tienen que tener puesto el like Y tienen que Tienen que haber compartido El video del podcast En su muro Si no Mira Que sea suscriptor Ajá Y que en el Face No en el Face No en el Twister En el Twitter O ahí en el video Ahí si se pueden poner imágenes Pero si quieren poner una imagen En Twitter Para que sea fácil De todos modos En Twitter Estamos como GamersOnTV Sí para que nos pongan en el comentario Si quieren una imagen Que digan Ah mira Pues ahí está mi Su colección de Street Fighter El que se quiera vestir Acá de a Ryu Lanzando un Hadouken No sé O sea que le echen coco Y se lo regalamos Y qué te parece Si la siguiente semana Este damos al ganador Pero que sean Diez de perdiz Sí sí Porque luego va a ser El único loquito Que se anda ahí Poniendo su Death Star Street Y haciendo sus versos Yo sé que el Ulises Ya anda rascando A esos juegos De Super Nintendo O Petrov Ya anda también Y bueno ya saben Ya tenemos regalo Este Este Blu-ray Es el que venía En el aniversario Y viene La película La de Street La que salió La de Street Fighter 2 La animada La animada No la de Raúl Viene un documental Viene la que salió Cuando salió La Street Fighter 4 Con Viper La de Que salió La del Super Street Con esta Juni No me acuerdo La otra mona Y viene la serie Horrenda Es decir A lo mejor Por eso nadie Va a participar Porque viene la serie Horrenda De Street Fighter Nunca la viste Esta salió en TV Azteca Afortunadamente no Que salió el gaily Y decía Ah si Prueba esto Sonido Boom Que bueno que no Ya vamonos Mi Robert Dark Sian John Bajo Axia Arroba Axia Si ahí nos siguen Gamers on TV Y bueno Ahí nos vemos Mi Robert Nos vemos Hasta luego Bien mi Robert Tenemos que decir Tenemos que decir Como siempre decimos Mi Robert Esto no es game over Si no Please continue No 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 Ya no 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1